Hola a los fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click, the link for view goals En el The Kingston Communication Stadium, en el Hull City, el naranja y negro le ganó 2-0 al Everton con goles de Elmo Hadi a los 33 y Niki Cajel Avic a los 43 Así que con este resultado el Hull sale del fondo de la tabla, se pone un poquitito mejor, con 19 puntos Pasó al Quizman Reyes, se pasó un par, al West Brom, al Crystal Palace Viene por el Hull que salió con este lindo triunfo del fondo de la tabla y el Everton quedó con 21 ahí a 2 puntos y a 7 del fondo con este partido perdido El Hull City fue con Alan McGregor, Kurt Davis, Alex Bruce, Andrew Robertson reemplazado por Rossenor que a su vez fue reemplazado por Maguire James Chester, Livermore, Mailer, Ramírez que fue reemplazado por Robert Brady Elmo Hadi, autor de un gol y Nikika Helabic, autor de otro de los goles, el segundo y Abel Hernández Everton fue con Robles Javier Cabarri, Alcaraz que fue expulsado por doble amarilla Barkley, Besic, reemplazado por Oviedo, Baines, Coleman, Conn, Miralla reemplazado por Romelu Lukaku que sigue sin hacer goles A pesar de que fue un partido bastante parejo, con buenas actuaciones de los arqueros con correctas, 5 situaciones de gol claras para el Hull City, 3 para el Everton de las cuales conquistó 2, pero por la posesión fue más para el Everton con un 56% y 44% apenas para el equipo Hull City Bueno, el gol del Mojadi llegó a los 33 minutos, una jugada por el lado izquierdo un centro de Rosseñor largo y el Mojadi un tremendo cabezazo que dejó sin posibilidades a Joel Robles y colocaba el partido 1 a 0 para el Hull City y ya en el primer tiempo, esta vez el que asistió el anterior, Rosseñor pero esta vez lo sintió Hernández una jugada donde la defensa está muy mal parada tira mal el achique y queda solo frente al arquero la baja de pecho y se la tira por arriba sin ningún problema el jugador Rosseñor se le había dado Hernández la pelota muy mal, tiró la defensa del achique, la defensa del Everton y bueno, se comieron el gol, ya con el 2 a 0 partido liquidado el Hull se fue y salió del fondo de la tabla gracias a este triunfo por 2 a 0 a la derecha arriba te suscribís al canal abajo tenés para ver los goles nos vemos en la próxima, gracias, chau